Listo. Perfecto, listo, ya estamos grabando, entonces, muy buenos días a todos, darles la bienvenida a este acto de sustentación pública, acto que hace parte de los reconocimientos que establece el decreto 1279-2002 del Gobierno Nacional y nuestro acuerdo 038-2002 del Consejo Superior, que es el Estatuto Profesoral, en el cual el profesor que aspira a la categoría de titular deberá realizar una sustentación en acto público ante los evaluadores externos y el evaluador interno de la productividad académica que presenta para ascender a la máxima categoría de los profesores de la universidad. Entonces, dicho lo anterior, nuevamente un saludo muy especial a las personas que nos acompañan a través de los canales institucionales de la Universidad Pedagógica Nacional. También damos un cordial saludo de bienvenida a los evaluadores externos, a la evaluadora interna y, por supuesto, un saludo muy especial al profesor Edgar Alberto Guacanemes Suárez. Nos acompaña en la mañana de hoy la doctora Gina Paula Zambrano, es nuestra secretaria general. Ella nos acompaña en representación de las directivas de la universidad. Muchas gracias a todos por su asistencia. Siendo las 10 y 4 de la mañana del 3 de febrero de 2023, damos inicio a la sustentación pública del capítulo del libro titulado Colombia, Mathematics Education and the Preparation of Teachers Consolidating a Professional and Scientific File para el ascenso de categoría de asociado titular del profesor Edgar Alberto Guacanemes Suárez. Me permito dar lectura al orden del día. En el primer punto tendremos la instalación del evento. En el segundo punto, la presentación del capítulo del libro a cargo del profesor Edgar Alberto Guacanemes Suárez. En el tercer punto tendremos la intervención de los jurados, iniciando con el profesor Luis Ángel Borges Arena, evaluador externo en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Seguido, la profesora Lorena María Rodríguez Rave, evaluadora externa en la Universidad de Antioquia. Y finaliza la profesora Claudia Salazar Amaya, evaluadora interna de la Universidad Pedagógica Nacional. En el cuarto punto tendremos un intercambio con la comunidad académica. Y en el quinto, cierre del evento. Primer punto. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el número sexto del artículo cuarto del acuerdo 005 de 2003 del Consejo Académico, por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la evaluación del trabajo requerido para ascender a una de las categorías de profesora doceada titular, la Secretaría General, obrando como secretaria del Consejo Académico, se permite dar inicio a la sustentación pública del capítulo del libro a cargo del profesor Edgar Alberto Huacaneme Suárez de la Facultad de Ciencia y Tecnología para Ascenso de Categoría de Asociado a Titular. El profesor Edgar Alberto Huacaneme Suárez es doctor y mágister en educación con énfasis en educación matemática de la Universidad del Valle y licenciado en Ciencias de la Educación Especialidad en Matemáticas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En estos momentos es profesor de planta adscrito al Departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. Desde el año 2003, dentro de sus líneas de trabajo se encuentran en relación la historia de las matemáticas, educación matemática y la formación del profesor de matemáticas, la proporcionalidad y el pensamiento variacional. Este es un breve resumen de la hoja de vida del profesor Edgar Alberto y vamos con el segundo punto, profe. Presentación del capítulo del libro a cargo del profesor Edgar Alberto Huacaneme Suárez. Profe, le concedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Miguel. Bueno, en primer lugar, permítanme desearles un buen día, saludarlos, saludar a las directivas de la universidad representadas específicamente a través de la Secretaría General. Un agradecimiento a Miguel por su gestión también como parte de la Secretaría General. Un saludo especial a mis colegas, amigos, evaluadores y a las personas que se hacen presentes, en particular a los miembros de mi familia y a mis colegas de la Universidad Pedagógica Nacional y otros colegas que veo están conectados. Bien, para el día de hoy he querido presentar este capítulo y la sustentación misma a través de tres momentos específicos. El segundo momento será el de la síntesis de las ideas del capítulo, pero he creído conveniente presentar inicialmente un contexto de emergencia del trabajo y, bueno, luego de ello vendrá la interacción con los colegas evaluadores. El contexto de emergencia de este trabajo puede tener dos visiones, una visión personal y una versión institucional. He querido no presentar la visión personal en la medida en que podría sonar un poco pretencioso porque de una u otra manera en este trabajo convergen muchas de las actividades, experiencias que he desarrollado a lo largo de mi vida profesional, sin querer decir que sea una síntesis de mi ejercicio profesional. He querido más bien enfatizar en el aspecto institucional y quisiera entonces presentar la primera idea. Este trabajo más que como una iniciativa personal surge como una iniciativa y respuesta de un colectivo de profesores ante una iniciativa institucional. Esta perspectiva institucional tiene dos organizaciones muy fuertes internacionales, la Unión Matemática Internacional, que es una organización científica no gubernamental y sin ánimo de lucro. Sus objetivos son promover la cooperación internacional en torno a las matemáticas, apoyar el Congreso Internacional de Matemáticas y el tercer objetivo, aumentar y apoyar otras actividades académicas internacionales, particularmente en relación con el desarrollo de la matemática pura aplicada y el ambiente educativo. Pongo el énfasis en este punto en la medida en que para algunas personas puede ser desconocido que la Unión Matemática Internacional sí tiene como uno de sus propósitos el apoyo de la educación en matemáticas. Esta organización creada en el año 20, en el año 52, asume al ICMI, a la Comisión Internacional de Educación Matemática, que fue fundada en 1908, como una comisión, yo digo, como el brazo educativo de la Unión Matemática Internacional. El ICMI es una organización, por tanto, que tiene un poco más de un siglo y que ha fomentado esfuerzos para mejorar la calidad de la enseñanza, el aprendizaje, las matemáticas en el mundo durante todo su desarrollo. Eso lo hace y lo logra a través de diferentes actividades, proyectos, etc. Hay actividades que son claves, como el CAN, el proyecto CLAIN, los estudios ICMI, tienen una serie de publicaciones, tienen también unos reconocimientos, unos premios de relativa reciente aparición, el premio Emma Castelnou, el premio Hans Freudenthal y el premio Felix Klein, tiene y apoya el desarrollo de conferencias regionales y tiene unos grupos asociados, afiliados al ICMI, en particular, digamos, algunas organizaciones como el CIEM, que es el Comité Americano de Educación Matemática, la Sociedad Europea para la Investigación en Educación Matemática y otros, y unos grupos que desarrollan temáticamente aspectos que le interesan al ICMI. Quisiera destacar el Grupo Internacional de Estudios sobre la Relación entre la Historia y Pedagogía de las Matemáticas, el Grupo de Historia en Modelación Matemática y sus Aplicaciones, o la Organización de Mujeres y Educación Matemática, el Grupo de Matemáticas relacionado con la Creatividad y el Talento, o el Grupo de Psicología de la Educación Matemática, entre otros. Bien, pero en este marco institucional quisiera resaltar y ponderar lo que aparece ahí como CAMP, que es una actividad clave del Grupo ICMI. ¿Por qué? Porque es en el marco del Proyecto CAMP que surge este documento que estoy presentando el día de hoy. Vamos a mirar un poco más en detalle qué es esto del CAMP. El CAMP es un importante foco de desarrollo de organismos internacionales como, por ejemplo, la Unión Matemática Internacional, la Comisión Internacional de Instrucción Matemática, la UNESCO y el Consejo Internacional de Matemáticas Industriales y Aplicadas. Estos organismos se unen para desarrollar este proyecto. Este proyecto, de manera particular, retoma y surge de un proyecto que desarrolló el Grupo Internacional de Expertos en Ciencias y Matemáticas o en Políticas de Ciencias en Educación en Ciencias y Matemáticas en París en 2009. Este proyecto lo que presenta son los desafíos o esta reunión y el documento que contempla los resultados de esta reunión lo que propone son los desafíos que en ese momento, hace poco más de una década, estaban en relación y se presentaban en relación con la educación matemática básica. Estos desafíos que pueden entreverse en el contenido de este documento refieren a la alfabetización matemática, al cambio y a la necesidad de cambio en las prácticas de enseñanza, los desafíos relacionados con la evaluación, pero también y de manera muy particular relacionados con el profesor de matemáticas, su estatus, su formación inicial, su formación continuada, naturalmente y por la época que vivimos ya hace algunas décadas, el desafío tecnológico, el desafío en relación con la atención a la diversidad y el desafío en relación con la investigación. Estos desafíos se concretan en lo que podríamos uno decir el resumen de este documento que está publicado en el documento y quisiera resaltar de ese resumen algunos puntos. En primer lugar, la UNESCO señala que la calidad de la educación en matemáticas en los países no va a mejorar si no hay un compromiso para formar y retener un número suficiente de profesores calificados, pero que formar profesores calificados es sinónimo de formar profesores para enseñar las matemáticas de una manera estimulante, que deje ver las matemáticas como una ciencia concomitante arraigada en la historia que vive en el presente y que está en sintonía con el mundo, pero además es capaz de contribuir a la solución de problemas del mundo y acercar a las personas a una cierta idea de universalidad de valores que tiene que poderse ver las matemáticas como una ciencia que es accesible a todos y capaz de proporcionar ayudas para la comprensión y la acción. Una educación matemática conectada con las disciplinas científicas y no como una materia aislada y terminan diciendo que eso solo va a ser posible si hay una conjunción de muchas personas matemáticos profesores formadores de matemáticas profesores de otras disciplinas que potencien efectivamente sus habilidades sus destrezas sus capacidades a favor de unas matemáticas mucho más pertinentes para el mundo actual y para los ciudadanos del mundo actual. En respuesta a este reclamo a este llamado de atención que hace la UNESCO en efecto se propone entonces el desarrollo del proyecto CAM que tiene como objetivo mejorar la educación matemática en todos los niveles de los países en desarrollo para que nosotros los habitantes de estos países podamos enfrentar los desafíos y digamos fomentar desarrollar nuestra capacidad educativa ¿cierto? a favor del aprendizaje de las matemáticas en este nuevo ambiente se han desarrollado varios CAM el primero de ellos se desarrolló entre 2011 y 2012 en la parte occidental de África en algunos países de África el segundo precisamente se desarrolló en Costa Rica y atendió países de la región particularmente de Centroamérica y del Caribe el siguiente en el 2013 atendió una región de Asia en el siguiente en el 2014 más bien del oriente de África y en el 2016 se desarrolló en la región andina y el Paraguay específicamente ese trabajo surge de el CAM que se desarrolló en Centroamérica y el Caribe en este CAM o el funcionamiento de este CAM fundamentalmente se constituyó a través de un seminario internacional de construcción de capacidades en matemáticas y educación matemática el objetivo que tenía este este programa era fortalecer las capacidades en ciencias matemáticas de los educadores matemáticos de la región para eso se proponían entonces desarrollar la escuela seminario promover la participación de los matemáticos profesionales de la región generar una red establecer un plan de formación e incorporar instituciones educativas a este proyecto y al desarrollo posterior de la escuela seminario internacional esta escuela se desarrolló durante un par de semanas en la ciudad de San José en Costa Rica y en el marco de esa escuela se abordaron diferentes temas de las matemáticas como ustedes lo pueden ver ahí matemáticas fundamentales en la educación primaria y secundaria las matemáticas contemporáneas temas transversales de la educación matemática el uso de la tecnología en la educación matemática la formación inicial y continua de profesores en la educación matemática y la investigación en la educación matemática quizá estos dos últimos temas y en el marco estos dos últimos temas es que se ubica el trabajo que presento el día de hoy tuvimos la participación en calidad de oradores a través de cursos y conferencias particularmente de cursos del profesor Luis Carlos Arboleda por parte de Colombia los profesores Salvador Ginaris y Manuel de León de España el profesor Manuel Limonta de Puerto Rico los profesores Eduardo Mancera José Antonio de la Peña Carlos Hernández por México y por Costa Rica estuvieron los profesores Edwin Chávez y William Ugalde y Costa Rica e Irlanda el profesor Joseph Valery bien en el marco de este trabajo se desarrollaron varios cursos el profesor Salvador Ginaris hizo un curso de investigación en la escuela para mejorar el desarrollo de las lecciones el profesor Manuel de León nos presentó un curso en el que se discutió cómo se acercan las fronteras matemáticas al aula la enseñanza de la probabilidad y la estadística fue el tema del profesor Edwin Chávez y así sucesivamente los temas que aparecen en el marco de esta diapositiva particularmente quisiera referir que el profesor Luis Carlos Arboleda que en ese momento actuaba también como director de mi tesis doctoral presentó un curso precisamente en la temática de la tesis doctoral que fue el de la historia de las matemáticas como recurso pedagógico en la formación de docentes bien las también se desarrollaron varias conferencias en torno a estas temáticas y como lo dije antes eso se llevó a cabo durante dos semanas un grupo de profesores de los diferentes países enclaustrados durante todo el día tomando los cursos las conferencias y haciendo las respectivas diálogos y debates bien quienes asistimos delegaciones de Colombia de Panamá de República Dominicana Venezuela y Costa Rica en particular para el caso de Colombia quienes participamos como la delegación de profesores fuimos los profesores en su orden de izquierda derecha el profesor Diego Garzón de la Universidad del Valle el profesor Gilberto Obando de la Universidad de Antioquia el profesor Johnny Villa en ese momento trabajaba para la Universidad de Medellín y yo profesor de la Universidad Pedagógica Nacional bien se desarrollaron varios foros en particular hubo uno en el que este documento fue presentado en su versión inicial y que consistía en que cada una de las delegaciones presentaba un informe sobre la formación inicial y continua de los profesores en cada uno de los países nosotros atendiendo a esta solicitud elaboramos un primer documento de algo más de 35 páginas en el que ofrecíamos un panorama sobre algunos antecedentes la estructura el desarrollo las limitaciones de la formación inicial y continuada de profesores de matemáticas en Colombia mencionamos algunos aspectos que nosotros reconocíamos como transformaciones en esas dinámicas políticas en la misma constitución de la sociedad que permeaban la formación de profesores y discutíamos algunos asuntos y consideraciones en torno a lo que era la formación de profesores de matemáticas en Colombia este documento tuvo varias versiones incluso durante el mismo evento hicimos algunas modificaciones y se recopilaron varios de estos documentos presentados y estos documentos que se presentaron en el marco de este seminario internacional posteriormente fueron publicados en una versión digamoslo editada en el marco de un número especial de la revista Cuadernos una revista costarricense en educación matemática y posteriormente se vio la necesidad de hacer una nueva edición pero en este caso particular para ser publicado en el marco de un proyecto que tiene la editorial Springer y que permite publicar en línea y eventualmente en papel documentos que no tienen una extensión que supera las 150 páginas si mal no recuerdo y particularmente entonces surge la versión en inglés adaptada actualizada del informe que presentamos en el 2011 este es pues el documento que voy a presentar enseguida quisiera simplemente recalcar una idea con la que comencé el contexto de emergencia del trabajo de este trabajo que presento el día de hoy tiene un elemento institucional responde a una cierta iniciativa de organismos internacionales de apoyar el trabajo en países en desarrollo y potenciando las habilidades las capacidades como ellos lo llaman de las personas de la región y para ello consideran que es muy importante tener una visión sobre lo que es la formación de profesores de matemáticas en cada país es en este contexto en el que emerge el documento que enseguida voy a presentar este documento y aquí lo que voy a hacer es leer el 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 abstract del documento presenta un panorama sucinto sobre algunos antecedentes estructura desarrollo y limitaciones de la formación inicial y continuada de profesores de matemáticas en Colombia de manera particular se mencionan algunos aspectos sobre las transformaciones políticas sociales y en algunos casos académicas que han afectado la formación de profesores de matemáticas asimismo serán consideradas las actuales tendencias en la formación inicial y continuada finalmente se indicarán algunos logros y los actuales desafíos que enfrenta la investigación en educación matemática y la formación de profesores que están facilitando una consolidación de esta disciplina como un campo profesional y científico del país para hacer eso digamos que el documento se estructura en cinco partes centrales algunos hechos sobre Colombia el sistema educativo en Colombia y las matemáticas escolares la tercera sería la formación de profesores de matemática en el perdón alguien tomó el control voy a recuperarlo porque ya de la presentación continúo la formación de profesores de matemáticas en Colombia y el contexto histórico específicamente de esto y la siguiente parte mostramos algunos logros y los retos que tiene la educación matemática en el país y desarrollamos algunas consideraciones finales bien esta estructura es la que voy a usar para enseguida presentar las ideas centrales de este capítulo comencemos entonces con algunos hechos generales tengamos en cuenta que este documento tiene un interés de llegar a diferentes partes del mundo y por eso algunas de las cosas que voy a comentar aquí son conocidas por todos pero que queríamos nosotros presentar exponer para que otras personas conocieran algunos aspectos del país y por supuesto de lo central que es el sistema educativo y la formación de profesores en primer lugar nosotros ubicamos geográficamente el país y señalamos que en condición o por condición de nuestra topografía y ubicación geográfica y demás lo que tenemos es una diversidad de orden geográfico también señalamos que la composición de la población y la característica demográfica de la población revela algunas cifras que son interesantes más o menos la misma cantidad de personas de hombres y de mujeres para una población en ese momento de aproximadamente 48 millones de habitantes y queríamos nosotros resaltar que habíamos tenido una historia y que teníamos una historia precolombina importante que había sido alterada por un proceso de conquista y posteriormente por un proceso de subyogación colonial que había conllevado a un movimiento de independencia y a la posterior configuración del país como una república no quisimos en este momento señalar que teníamos en consecuencia después comenzando con la conquista y quizás sin terminar aún una historia de violencia pero este elemento marca y sabemos nosotros que marca nuestra nuestros comportamientos como sociedad y nuestra nuestra imaginación como sociedad y nuestra cultura misma a propósito de la cultura queríamos y quisimos resaltar el sincretismo cultural que se expresa en el arte que se expresa en la música en la literatura en la gastronomía y en las costumbres somos una mezcla muy interesante de diferentes culturas y eso es lo que subyace en nuestra cultura no somos homogéneos en diferentes aspectos y quizás por eso difícilmente nos homogenizamos o probablemente quizás por eso no sea posible homogenizarnos más adelante daré algunas otras indicaciones a propósito de esto daré algunos otros comentarios bien en cuanto a la economía pues se resalta sectores como el minero el agrícola y particularmente el una riqueza que hoy en día se está ponderando más que cuando escribimos esto y es una riqueza en términos de existencia de agua y aire limpio no quisimos señalar quizás elementos críticos sobre la economía en relación por ejemplo con las condiciones laborales deficitarias de una buena parte de la población y finalmente en esos hechos de Colombia quisimos resaltar y darle un lugar especial a la belleza natural colombiana representada aquí en unas imágenes de los cerros de Mavecure de Caño Cristal y de la Sierra Nevada de Santa Marta esa era la visión que queríamos que el lector tuviera sobre los hechos generales acerca de Colombia en relación con el sistema educativo nosotros queríamos mostrar que había una necesidad de identificar como la formación de profesores de matemáticas en general estaba alineada o no con el sistema educativo y de manera particular como dentro del sistema educativo las matemáticas escolares estaban o no alineadas con la formación de profesores de matemáticas este era el argumento central que nos llevó a presentar una visión sobre el sistema educativo y sobre las matemáticas escolares para desde allí cuestionar su congruencia con la formación de profesores de matemáticas bien para hablar del sistema educativo colombiano entonces necesariamente teníamos que reconocer que a partir de la constitución del año 91 se estableció un lugar para la educación que se reclamaba esta actividad social desde hacía mucho tiempo se reconoció que la educación es un derecho pero a la vez es un servicio se reconoció que la educación básica es obligatoria y además que esa obligatoriedad reside en el estado mismo que la educación debe obedecer a lo y debe ser orientada por la diversidad de los contextos este punto es fundamental y en consecuencia que no puede haber un currículo definido por el Ministerio de Educación Nacional un currículo único y obligatorio porque eso desatendería la diversidad de los contextos y se propuso que las instituciones definirían su proyecto educativo nacional esto de manera particular está previsto en dos leyes particularmente en la ley 30 en la que se organiza el servicio público de la educación superior y en la ley 115 que regula el sector educativo por ejemplo y un par de datos interesantes a propósito de esto es que el artículo 136 de la ley 30 señala que la universidad pedagógica nacional será la institución asesora del Ministerio de Educación Nacional en la definición de las políticas relativas a la formación y perfeccionamiento de docentes no universitarios le asigna a la universidad pedagógica nacional un carácter sobresaliente como asesora del Ministerio en la definición de esas políticas otro elemento que me parece interesante resaltar aquí de la ley 115 es el artículo 23 en el que se establece que las matemáticas son considerada un área obligatoria al igual que otras ocho es un área obligatoria y fundamental ese me parece que es otro punto interesante en esta dinámica de definición de la educación en un marco legal la pregunta la pregunta que surge es si en efecto estas condiciones legales permiten y ofrecen un panorama para que la formación de los profesores esté alineada con el sistema educativo y que esté alineada con la naturaleza y especificidad de las matemáticas escolares para ello pasemos demos una mirada a cómo está organizado el sistema educativo está organizado por diferentes niveles tenemos la educación preescolar la educación básica primaria la secundaria la educación media y la educación superior conocemos nosotros la educación preescolar al menos en lo que está definido contempla un año la educación básica primaria los siguientes cinco años la secundaria los cuatro siguientes años la educación media en su modalidad académica o técnica dos años y la educación superior contempla tanto la formación técnica tecnológica y profesional y la educación profesional está en términos de los pregrados y los posgrados en los posgrados encontramos las especializaciones las maestrías y los doctorados bueno más recientemente han surgido también los postdoctorados como programas de formación bien cuando miramos las matemáticas escolares entonces no podemos menos que hacer un balance más o menos una trayectoria histórica de lo que han sido esas matemáticas escolares para reconocer cómo es que son ahora y cómo han llegado a ser como son ahora en ese recorrido que puede ser muy extenso y muy profundo tan profundo como uno quisiera quisiera resaltar algunos hechos específicos en particular que quizá el primer programa en matemáticas al menos que hemos encontrado es del año 1953 creemos que antes del 53 no existieron programas exactamente de matemáticas definidos por el ministerio pero ahí tenemos una duda considerable porque pareciera que los programas estaban definidos era por los libros de texto por ejemplo los que se publicaron a nombre de Bruño que establecían cuáles eran las temáticas en qué orden e incluso qué tiempo para cada una de las temáticas en este programa de matemáticas del año 53 aparece de manera particular la enseñanza para la secundaria de la aritmética el álgebra la contabilidad la geometría la trigonometría y la física dependiendo un poco del tipo de bachillerato que se desarrollaba entonces habían unas u otras cosas pero quisiera resaltar que la contabilidad y la física hacían parte precisamente de este currículo este currículo parece no ser suficientemente modificado sino hasta el año 75 con la resolución 272 en esta resolución se plantea claramente un programa de matemáticas ligado al movimiento que se desarrolló en el mundo y particularmente en nuestro país luego de que en el año 61 se desarrollara la primera conferencia interamericana de educación matemática el primer CIEM en esa conferencia lo que o más bien de esa conferencia lo que se resalta es el intento no fallido de propiciar condiciones para el desarrollo de la matemática moderna en las escuelas hubo una defensa muy férrea también una oposición en torno a que las matemáticas modernas tenían que hacer parte en la escuela y que eso implicaba la adopción de la teoría de conjuntos como un elemento central como un lenguaje y la búsqueda de unos objetos que permitiera un florecimiento de la estructura matemática como un objeto central y por tanto un lugar particular para el álgebra moderna recordemos lo que sucedió en su momento con este movimiento y para eso basta citar el trabajo de Morris Klein en su famoso libro del fracaso de las matemáticas modernas porque Juanito no sabe sumar si me equivoqué en el título me disculpo pero esta propuesta que surge por los años 60 que tiene un lugar especial en esta primera CAE se concreta en estos programas del año 75 en muchos casos esos programas aún siguen vigentes en acto en las escuelas el asunto es que desde el mismo surgimiento de estos programas de la resolución 272 del año 75 se comienza a reconocer un movimiento en contra de la matemática moderna y tal vez incluso en contra del movimiento contrario que era el de back to the basic el regreso a lo básico y el ministerio de educación configura un equipo liderado por el profesor Carlos Eduardo Vasco que permita que exista en el país un programa de matemáticas que reaccione ante toda esta oleada generada por la matemática moderna y el movimiento back to the basic en efecto durante varios años trabajan y desarrollan una propuesta de renovación curricular que es resultado de la investigación que es resultado de la investigación y el pilotaje con profesores de matemáticas que se va dosificando año a año y que tiene en la idea de sistemas un elemento central que tiene y ubica al estudiante y su desarrollo psicológico como un elemento central es decir que pone al individuo como un elemento crucial en el desarrollo del aprendizaje de las matemáticas los temas de matemáticas siguen existiendo se organizan en diferentes sistemas por ejemplo numéricos geométricos de datos y lógicos en relaciones conjuntos funciones pero sobre todo se asigna un lugar a los sistemas como conjunto de relaciones y operaciones y a una dosificación de sistemas concretos conceptuales y simbólicos a propósito de esa organización de sistemas desde un trabajo de grado que dirigí recientemente en la universidad del valle pudimos reconocer muchas evidencias que nos permitieron decir que esta propuesta fue o ha sido la propuesta lo decíamos nosotros made in home hecha en casa por excelencia retomó de las dinámicas y de las teorías y posturas internacionales pero es una propuesta generada por los matemáticos por los educadores matemáticos colombianos esta propuesta fue opcional no fue obligatoria y trajo como consecuencia que comenzara a verse como una innovación sin embargo esta propuesta no no trascendió porque en el año 91 se dio una un un hecho muy importante en Colombia y es que aparece en el ámbito político una nueva constitución generada por un proceso participativo interesante una constituyente que pone una nueva visión de país y que condiciona por tanto el ámbito educativo de manera importante este elemento esta nueva visión de país trae como consecuencia el reconocimiento a la diversidad a la no homogeneidad de la población y por tanto a digámoslo de manera más o menos trivial a que no todos a través del sistema educativo podamos ser cortados con la misma tijera es decir que si bien se propone que hayan algunos derroteros curriculares esos derroteros permiten la autonomía de las de los contextos y las instituciones sociales entorno y las instituciones educativas para favorecer una educación que sea que se articule y sea coherente con las necesidades y con las condiciones del contexto bastante exigente el asunto pero es en el marco de ese de ese de esa de esa nueva idea de país que por ejemplo surge en el año 96 la resolución 2343 que establecía lo que se esperaba se lograra en el aprendizaje de diferentes disciplinas en particular de las matemáticas pero particularmente y de manera central que en el año 98 surgen los lineamientos curriculares de matemáticas una propuesta de avanzada para la época que planteaba una organización del currículo muy diferente porque ya no era temáticamente como puede uno observar en el programa del 53 incluso en el del 75 sino que ahora retomando la idea que había sido generada por el ministerio en el grupo liderado por Vasco las temáticas se organizaban en sistemas matemáticos el numérico el espacial el métrico el variacional y el aleatorio pero no solo eso no bastaba con esa organización temática en términos de sistemas y estos sistemas que nombré había necesidad de darle un lugar importante a los procesos generales que se tiene una expresión específica en las matemáticas como la resolución de problemas el razonamiento la comunicación la modelación y la elaboración comparación ejercitación de procedimientos pero no contentos con eso pusieron otra condición u otro eje articulador del currículo y es que las situaciones que se plantearan y se abordaran en la escuela no fueran solamente situaciones del contexto matemático en sí mismo sino que tuvieran en cuenta la relación de las matemáticas con otras ciencias y con lo cotidiano en el marco de estos tres ejes los sistemas los procesos y los contextos se hace un llamado entonces a la interdisciplinaría en la formación de profesores y en las clases por eso quizá los proyectos estén que llegan un par de décadas después al país y que comienzan a hacer boom hoy en día en muchos contextos encuentran en estos planteamientos una raíz y un germen importante posterior a esto en el año 2000 se publica unos lineamientos en relación con las tecnologías y el currículo esa relación tan interesante que se plantea en los lineamientos pero que no logra desarrollarse y posteriormente en los estándares básicos de competencias aparece un apartado para las competencias matemáticas en el año 2006 se establecen algunos de esos elementos que deberían ser como un cierto ideal para la formación de los estudiantes yo creo que aparece ahí una perspectiva social para las matemáticas escolares se comienza a hablar de la formación de un ciudadano matemáticamente competente un ciudadano que es formado en matemáticas y a través de las matemáticas para el ejercicio de su ciudadanía que es una visión un poco diferente o bastante diferente a lo que se traía en el siglo pasado de un matemático formado en las matemáticas para no sabemos exactamente qué pero para saber matemáticas de manera general bien luego aparecen algunas elaboraciones específicas que no están contempladas en el documento pero que quisiera referir aquí en el año 2015 más o menos no 2014 el ministerio contrata a Socolme para que haga una reformulación de los estándares básicos de competencia se elabora una reformulación que nunca el ministerio publica luego aparece la primera versión de derechos básicos de aprendizaje que es cuestionada por la comunidad y se contrata para que haya una segunda versión bastante diferente a la primera versión de esos derechos básicos de aprendizaje y unas mallas en particular se publicaron para primaria aunque sé que también se elaboraron para secundaria sobre las matemáticas bien este es el contexto de la escuela en matemáticas de las matemáticas escolares el contexto de este siglo llamémoslo así es en el que uno podría centrar la atención pero la pregunta que surge ahí es los profesores de matemáticas a través de los programas de formación profesional se están formando para desarrollar esta visión de matemáticas que ha sido contemplada en estos documentos que están marcados ahí con los puntos en verde con los lineamientos con los estándares con la incorporación de la tecnología y la respuesta es que sí entonces se pregunta uno ¿por qué en las clases de matemáticas aún es tan ausente tanto una visión de el lugar de la tecnología en el aprendizaje y en el hacer matemático a tal punto que se prohíbe sacar calculadoras computadores y demás en la elaboración de las evaluaciones en matemáticas o se sigue escuchando que si se incorpora la tecnología entonces los estudiantes no van a aprender matemáticas quizá porque la idea de aprendizaje de las matemáticas está anclada al siglo pasado en estas personas que expresan esa idea pero sobre todo ¿por qué no hay una tendencia a ubicar las matemáticas al servicio de los problemas sociales y de la constitución de una ciudadanía? esa sería una pregunta que se plantearía a propósito de eso bien pasemos a otra de los apartados del documento vamos a hablar aquí de la formación profesional inicial de los profesores luego hablaremos de la formación continua pero en este momento queremos hablar de esta formación profesional inicial esta formación inicial tiene muchos elementos por ejemplo los programas de formación de profesores están regulados a pesar de que tienen una cierta autonomía están regulados por una normatividad nacional en consecuencia de concebir a Colombia como un estado social de derecho existen procesos de registro y de acreditación de los programas muchos de nosotros asociamos estos procesos y esta libertad regulada con el ministerio de educación nacional que es el que rige el ámbito educativo sin embargo cuando uno mira las políticas que emergieron después del 91 de la constitución del 91 necesariamente tiene que identificar que existe es un sistema nacional de acreditación que vela por la calidad y que ese sistema nacional está conformado por varios ministerios el ministerio de educación el ministerio de salud y protección social el ministerio de ciencia y tecnología por el IFES por el ICTEX y por varias comisiones de las más zonadas el CNA que es el que se encarga el consejo nacional de acreditación esto trae como consecuencia que la formación esté supeditada por un control del estado pero que también se le haya asignado a las universidades y a las normales superiores como instituciones sociales la formación de profesores es decir que se considera que la formación de profesores es un elemento central en el país y que no puede estar a cargo de otras instituciones que no sean universidades y escuelas normales superiores también la reglamentación establece que se debe exigir el título de licenciado o de normalista para ejercer la docencia sin embargo desde el mismo estado se desarrollan algunas acciones que van en contra de este asunto y basta pensar o revisar algunas de las convocatorias recientes o la misma ver la misma realidad para identificar que profesionales que no son ni licenciados ni normalistas ejercen la docencia en algunos casos para el caso de la de las matemáticas basta con que la persona tenga una formación matemática bien sea como ingeniero como matemático como economista para que pueda ejercer la docencia eso eso desvirtúa el carácter profesional y por supuesto que no atiende a un sistema nacional como el que está presentado aquí que intenta controlar regular y velar por la calidad de la formación de profesores de matemáticas bien girando el centro de atención podría uno preguntarse bueno y la formación de profesores en relación con el sistema educativo como como se articula no voy a hablar porque no conozco y no lo hacemos en el documento sobre la educación preescolar y la formación de profesores de matemáticas para la educación preescolar no parece tener mucho sentido ahí no voy a hacer ninguna referencia sin embargo más adelante hablaré sobre la educación de los profesores de matemáticas que se desempeñan en la educación básica primaria que creo que son todos todos los profesores de educación básica primaria enseñan matemáticas es decir son profesores de matemáticas voy a hablar de los profesores de la educación básica secundaria y educación media y no voy a hablar porque es un terreno bastante peligroso de la formación de profesores de matemáticas para la educación superior. Ese terreno es peligroso porque, no por, mejor, por nada diferente a que ha sido un terreno no abordado, pero que cuando hemos pensado en ese terreno y en la educación matemática, la educación de los profesores de matemáticas de la educación superior, hemos reconocido que hay un atraso impresionante en este aspecto. Aún se sigue creyendo que basta saber matemáticas para ser profesor de matemáticas en la universidad, por ejemplo, en cualquier universidad. Los discursos sobre el conocimiento didáctico del contenido, el conocimiento pedagógico del contenido, el conocimiento curricular y demás, no son discursos que hayan sido atacados. Por eso es peligroso porque se enfrenta uno con una visión bastante anquilosada de la formación de profesores para la educación superior. Bien, pero centrémonos entonces en la educación media y la educación básica secundaria. Está establecido que quienes son los profesores de matemáticas en estos dos niveles de la educación son los licenciados en matemáticas que requieren un título universitario para poder ejercer, que tienen en las instituciones de educación superior el ámbito para formarse y que están mediados por un escalafón docente general. Bien, cuando miramos esta situación nos damos cuenta en el contexto histórico que ha habido un cierto desarrollo, una intención para mover el énfasis sobre las matemáticas hacia el énfasis en la educación matemática. Para eso retomemos también históricamente algunos momentos. En los años 80, los programas de formación profesional inicial de profesores de matemáticas tenían como elemento central hegemónico las matemáticas y algunos cursos de pedagogía o de carácter humanístico, pero realmente estos cursos eran pocos y pareciera que tenían poca influencia en la formación de los profesores porque lo que importaba era que los profesores supieran muchas matemáticas y ojalá las matemáticas muy cercanas a los matemáticos. A final del año 98 hay una transformación legislativa importante. Aparece el decreto 2, el decreto, iba a decir 272, ahí se me olvida en este momento el número, aparece un decreto particular que ubica a la pedagogía como saber fundante y esto trae como consecuencia que los programas tengan que redefinirse. Bueno, voy a decirlo de otra manera. Hasta el año 98 el IFEX, se supeditaba a la autorización del IFEX para el desarrollo de los programas, pero no había un control sobre la calidad de los programas. En el año 98 se decreta que todos los programas tengan un fin y que una finalización mejor y que aparezcan unos nuevos programas que satisfagan unas ciertas condiciones, particularmente esto del lugar hegemónico protagonista de la pedagogía por sobre la disciplina, en este caso particular sobre las matemáticas. Aparece en cierto sentido también una rivalidad territorial entre las personas que defienden las matemáticas y las que defienden la pedagogía. Aparece una rivalidad que se expresa en las universidades entre los departamentos de matemáticas, en las facultades de ciencias exactas y los colegas que trabajan en las facultades de educación y hay un mutuo desprestigio, etcétera, para la formación de profesores. Eso trae una cantidad de consecuencias. Lo que sucede posteriormente es que se reconfiguran las cosas, incluso a partir del año 2000 la comunidad de educación matemática ubica la educación matemática y no la pedagogía como un elemento central. Hay un reconocimiento a que las matemáticas escolares y la educación matemática son campos disciplinares del profesor de matemáticas, son los campos disciplinares. Este reconocimiento se hace en los lineamientos curriculares. Las competencias básicas para las matemáticas se postulan como guía para el diseño de los programas de formación y para la evaluación de profesores. Esto sucede en los estándares básicos de competencia, pero lo que uno reconoce haciendo una mirada crítica es que las matemáticas de la educación superior han sido el organizador curricular fundamental y no lo han sido las matemáticas escolares. Incluso no han sido una visión profunda de las matemáticas escolares. Bien, y posteriormente en el año 2008 se introduce una idea de ya no de mejor se introduce la idea de que el profesor de matemáticas tiene que ser formado en unas competencias profesionales, no exactamente en unas temáticas. Esto ha traído como consecuencia que en el momento en que escribimos este documento, pues reconociéramos en los programas que las matemáticas seguían siendo un elemento hegemónico, que había aparecido el discurso de la educación matemática de manera importante y que aún se mantenía la pedagogía, pero un nivel un poco menor o el discurso sobre la pedagogía y el saber pedagógico en un menor nivel que el que había sido planteado en el año 98. Como consecuencia de esta nueva manera de entender la formación de profesores que se da en el año 98, la formación de profesores se hace depender del nivel de escolaridad. En ese momento surge algo que es muy llamativo, quizá por los efectos que tuvo en el sistema de formación de profesores, pero también por el fracaso al que eso llevó. En particular, en ese momento se postuló que los licenciados que ejercieran la docencia en matemáticas se formaban en dos ámbitos diferentes. Habían unos profesores que se formaban en las licenciaturas en educación con énfasis en matemáticas, que eran profesores que podían trabajar entre los grados primero a noveno y que deberían trabajar las matemáticas de primero a noveno y que los licenciados en matemáticas trabajarían en los grados décimo y once. Se diseñaron en consecuencia las licenciaturas en educación básica con énfasis en matemáticas y desde mi óptica se hicieron algunos arreglos un poco menores, es decir, los cambios no fueron sustantivos en el diseño y las licenciaturas en matemáticas que venían del siglo anterior. Infortunadamente, para quienes concibieron esta manera de articular o de formar a los profesores de manera diferenciada, el orden laboral de las instituciones educativas, incluso las instituciones del estado, no cambió, no se modificó y eso llevó al fracaso de la propuesta. Si bien muchos licenciados en educación básica con énfasis en matemáticas llegaron a los colegios y pudieron asumir no sólo la enseñanza de las matemáticas en los grados sexto a noveno, sino también en los grados de primaria, la mayoría de las instituciones no contrataba profesionales para que tuviesen ese desempeño y más bien lo que sucedía era que parte de su carga laboral estaba repartida en todos los cursos de la educación básica y media, de primero a once, lo cual era o es a todas luces altamente exigente para los profesores y parece que no se articuló suficientemente bien con lo laboral. Bien, otro de los elementos que se discuten en este contexto histórico en el documento refiere a un lugar que se le asigna a la investigación en la formación de los profesores. En esta perspectiva aquí quise retomar para esta presentación una elaboración que hicimos hace algunos años con la profesora Lida Mora y que recoge en cierto sentido elementos, sobre todo en esta primera parte, de la legislación y de la normatividad. Se reconoce al profesor de matemáticas con un investigador del aula y en el aula y por tanto la formación tiene que propiciar aquellas competencias para que él o ella pueda desempeñarse en esa función. Pero por otra parte, algunas personas interpretan que lo que se busca es que el profesor, incluso en su formación profesional inicial, se convierta ya en un investigador en educación matemática. No sólo que desarrolle competencias matemáticas, sino que se convierta en investigador en educación matemática. Otras personas interpretaron y otros programas interpretaron que esto significaba era que el profesor se convirtiese en un estudioso de los resultados de la investigación en educación matemática. Y otras personas interpretaron que el profesor en esta relación y el lugar que se le asigna la investigación en la formación de profesores implicaba que el profesor se convertía en objeto de investigación. Pero este es un primer plano, un primer enfoque sobre esa relación. Nosotros reconocimos que hay otros enfoques y que, por ejemplo, el lugar que se le asigna a la investigación en relación con los programas de investigación, con los programas de formación, es también múltiple. Que se puede hacer, y tal, quizá es deseable hacer, investigación sobre los programas. En ese sentido, surgieron muchos programas que se consideraban no sólo un proyecto educativo, sino un proyecto de investigación en sí mismo. Otra manera en que se articuló la investigación, y creo que aquí debo ejemplificarlo con el caso de la licenciatura en matemáticas y la licenciatura en educación básica con énfasis en matemáticas de la Universidad del Valle, es que sus grupos de investigación, sus líneas de investigación, definían líneas de formación para los programas de formación profesional inicial. Esta fue una tendencia interesante. O una que me parece aún más interesante, es que la investigación debe ser una actividad deseable e integrada al quehacer docente del formador de profesores. Ligado a esto, surge entonces un tercer plano de esta visión, y es que la formación del profesor de matemáticas se constituye como un campo de investigación en sí mismo. Las decisiones que se tomen en relación con alguna de estas visiones que vinculan la investigación con la formación de profesores, pues definen en últimas el lugar de la investigación en esos programas de formación. Otra mirada que es interesante y que se reconoce al mirar la perspectiva histórica, tiene que ver con la necesidad de educar en y para el uso de las TIC. En particular, reconocemos que esta necesidad había sido planteada ya en los lineamientos curriculares de matemáticas, que por eso surgen estos lineamientos curriculares que vinculan las nuevas tecnologías y el currículo de matemáticas, y que se desarrolla en el país un proyecto muy interesante auspiciado desde el Ministerio de Educación Nacional, que pretende que exista una reflexión y un hacer en torno a la implementación de las tecnologías en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, pero que trae, por supuesto, consecuencias en los programas de formación de profesores de matemáticas. Y esas consecuencias tienen que ver con el hecho de implementar algunos cursos como actividad complementaria en el marco de estos programas de formación de profesores, o ver algunos cursos sobre el uso de la tecnología como medio de desarrollo del aprendizaje o como instrumento para promover experiencias de aprendizaje innovadoras, pero no tiene como consecuencia de manera importante la incorporación de la tecnología en la actividad matemática misma y parcialmente en la actividad docente y dicente en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. En ese momento se veía ya también la necesidad de entender que había que desarrollar unas competencias básicas para el uso responsable de esas TIC y del surgimiento de comunidades virtuales. Se veía que las dinámicas iban hacia allá. Quizá esta mirada se aceleró con lo que vivimos en la pandemia por la COVID-19 y reconocimos efectivamente que habíamos como instituciones, habíamos fallado sustancialmente en la formación de los profesores para que asumieran estas maneras de educar a través de las TIC, porque quizá centramos la mirada en el lugar de las herramientas tecnológicas en la enseñanza del aprendizaje y no de las TIC en su conjunto en estos procesos. Esta mirada al contexto histórico también nos establece que los procesos y los programas de formación de profesores están mediados por ideas de calidad y de control de calidad. Lo dijimos hace ya un momento, los sistemas nacionales de acreditación o el sistema nacional de acreditación es el que regula eso. Esto nos ha llevado a familiarizarnos y a aprender a los formadores sobre los registros calificados, sobre los procesos de autoevaluación, la acreditación de alta calidad, las renovaciones de registro calificado, los planes de mejoramiento, etcétera. Pero también lleva a considerar la formación de profesores de matemáticas como un campo importante de investigación a través del cual se ejerza un control sobre la calidad de la formación de estos programas. Bien. Perfecto. Cuando miramos ahora la educación de los profesores de primaria nos damos cuenta que hay dos instituciones importantes en esta formación, las escuelas normales y los programas de licenciatura en educación básica. Particularmente quiero referirme a las escuelas normales. Son yo creo que de las instituciones educativas más antiguas, más de 200 años de funcionamiento, infortunadamente hoy en día son muy subvaloradas en el papel protagónico que han tenido y digamos que tienen una historia valiosísima pero descuidada. Esa historia revela, por ejemplo, como ya hace más de un siglo, un reconocimiento a que estas instituciones eran instituciones de conocimiento pedagógico y se le asigna al conocimiento pedagógico un lugar muy importante que infortunadamente se ha ido perdiendo y que en esta rivalidad que mencionaba antes tenía un lugar bastante desfavorecido o desfavorable. Estas instituciones han contribuido de manera sustancial a la formación tanto de la población rural y urbana y en su momento tuvo una perspectiva diferenciada para educar a unos y otros. Elemento interesante en esta idea de constitución y atención a la diversidad cultural y a la diversidad en general del país. Hay que reconocer en esa historia también que las escuelas normales fueron el germen de las facultades de educación. En particular esa historia a principio del siglo pasado es muy interesante cómo estas escuelas normales generan la necesidad de unas facultades de educación y cómo las facultades de educación luego se convierten en universidades pedagógicas como la Universidad Pedagógica Nacional luego de haber hecho el tránsito por ser escuelas normales superiores en algún momento específico de la historia. Y cómo también en su momento las escuelas normales superiores tuvieron un contacto y un vínculo estrecho con la licenciatura del país para articular de mejor manera los esfuerzos formativos que estaban haciendo y poderle generar a sus egresados expectativas de desarrollo profesional a través de la de su vínculo con las licenciaturas ganando del conocimiento y el saber pedagógico acumulado que en estas escuelas normales genera y se promueve pero infortunadamente no 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 están suficientemente potenciadas. Bien, avancemos entonces un poco más. La estructura de la formación de los programas de formación como ya lo dijimos fue cambiante, tuvo en su momento en este decreto 272, ya lo recordé del 98, un lugar importante y de manera particular se propuso la pedagogía como el núcleo fundante y sobre ese núcleo que reivindicaba el saber pedagógico se establecieron unas categorías que determinaban el contexto y la organización de los trabajos, educabilidad, enseñabilidad, la estructura histórica y epistemológica de la pedagogía y las realidades y tendencias sociales educativas. Esta propuesta que reguló el desarrollo de los programas de formación al menos durante la primera década de este siglo, luego se cambió por otra que conllevó precisamente a que tengamos esta estructura que está presentada en esta imagen en la gran mayoría de los programas de formación inicial profesional de los profesores de matemáticas. Enfatizo aquí que las matemáticas que regulan esa formación siguen siendo las matemáticas de la educación superior, que no se ha logrado permear el ambiente de los formadores de profesores para que se entienda que las matemáticas elementales desde un punto de vista superior, como decía Klein hace más de 100 años, o las matemáticas escolares desde un punto de vista superior puede ser un mejor orientador curricular para la formación. Se tienen varios elementos en esta configuración estructural de la formación de profesores y algunos de ellos son un rezago de lo que viene del siglo pasado, como por ejemplo el vínculo matemáticas y física y las licenciaturas en matemáticas y física, o las licenciaturas en matemáticas y computación que también en su momento en el siglo pasado surgieron, pero no se logra articular una propuesta y presentar una propuesta que sea suficientemente coherente con las exigencias y las condiciones sociales del momento. También en esa mirada histórica nosotros pudimos reconocer que, bueno, las personas que egresan de bachillerato eligen ser profesores de matemáticas cuando tienen ante sí la oferta académica de programas de pregrado y que no sólo eligen ser profesores sino que quieren ser profesores. La mayoría de sus estudiantes tiene un interés por ejercer la docencia o algunos de ellos por las matemáticas. Sin embargo, en esta población también hemos reconocido que no son los estudiantes que obtienen los mejores resultados del IFES y que también muchos de esos estudiantes, la mayoría de esos estudiantes no pertenecen a estratos altos de la población. Quizá vean en los programas de formación una manera legal, lícita, éticamente apropiada para mejorar su estándar de vida, mejorar su condición social y mejorar su conocimiento y su condición como profesional de la docencia de las matemáticas. Bien, la mayoría de los programas de formación son presenciales, haciendo una búsqueda muy reciente de los 36 programas de licenciatura en matemáticas que están activos en el país. Tres, perdón, cuatro no son presenciales, el resto sí, hay uno a distancia, tres virtuales y fundamentalmente la formación de profesores se realiza en las universidades ubicadas en las capitales, en las ciudades capitales o en las sedes regionales de las universidades. Esto, digamos que tiene un aspecto positivo en la medida en que se ve y se reconoce en el mapa nacional diferentes puntos en donde se hace la formación, pero no llega a ser tan diversificado territorialmente como el caso de las normales. Cuando miramos la formación continua o continuada, reconocemos una respuesta concreta a la pregunta de ¿y un profesor de matemáticas después de graduarse y de estar trabajando qué podría hacer? Hay dos vías, la formación continuada y la formación avanzada. En una cartografía que se hizo sobre las capacidades de formación y de investigación en educación y pedagogía en Colombia hace algunos años, se reconocía la existencia de especializaciones, de un número importante de maestrías, etcétera. Y de manera muy general y dado que se está acabando el tiempo, yo quisiera reseñar que la formación continua de los profesores también cuando se mira desde una perspectiva histórica ofrece unas miradas interesantes. A final del siglo pasado la formación se hacía fundamental, aunque no exclusivamente, a través de programas de formación y desarrollo profesional de los profesores de matemáticas ofrecidos desde las universidades y los grupos de investigación de esas universidades. Que en su momento, alrededor del año 2000, antes y después del 2000, las especializaciones ocuparon un lugar muy importante y también comenzaron a surgir las maestrías en investigación o lo que llamaríamos una maestría en investigación para formar más que profesores investigadores en educación matemática. Que luego, y más o menos de manera reciente, hubo un boom de maestrías en profundización que se desarrollaban, por supuesto, en las universidades y que más recientemente hay un desplazamiento hacia la formación avanzada en términos de doctorados para los profesores de matemáticas. Hay vías, efectivamente, para la formación avanzada de profesores. La formación continua hoy en día ha sido un asunto que no le ha interesado mucho al Estado y en el que pocos recursos apoya y que tiene un apoyo en recursos muy deficitarios, pero lo interesante es que sí se han movido algunos de esos recursos para la formación avanzada y se han desarrollado varios programas muy interesantes para responder a la necesidad de formación avanzada en términos de formación en maestría y doctorados para los profesores de matemáticas. Cuando nosotros veíamos esto, reconocíamos que había una diversidad de enfoques y que si bien uno podía contar con una cierta ruta de formación avanzada de los profesores, no existía un sistema de formación de formación de profesores que articularan todos estos esfuerzos y todos estos programas. Creíamos nosotros que esa diversidad también obedecía a que los grupos de investigación que soportan esos programas son muy diversos y trabajan en muy diferentes asuntos. Hoy podemos decir, no está en el documento, pero hoy podemos decir que el Ministerio de Educación ha propuesto una organización del sistema de formación de profesores, ha identificado varios subsistemas en esa formación y ha pretendido esbozar algunas líneas que permite concatenar y articular ese sistema de esos diferentes subsistemas de formación de profesores. ¿Qué hemos logrado y qué retos tenemos en Colombia? En particular, creo que uno podría señalar que hay un logro muy importante que tiene que ver con la consolidación de la educación matemática como campo de investigación. Esto tiene muchas evidencias. Una de ellas se puede reconocer cuando uno mira los grupos de investigación en lo que antes se llamaba Colciencias en el grupo de Colciencias y mira uno los CBLAC de los investigadores y reconoce no solo muchos individuos, sino también muchos grupos asociados en grupos y es un grupo soportando no solo la investigación, sino la formación de los profesores. Creo que ese es un logro importante. Ese logro por grupos aún no encuentra un lugar destacado en la interrelación de los grupos. Recuerdo, por ejemplo, que en el año 90 fue la primera vez en que los grupos de investigadores y los investigadores se mostraron públicamente en un encuentro que se desarrolló en la Javeriana. Luego, un primer intento de formar una red de investigadores en educación matemática en el año 91 en un evento desarrollado en la Universidad del Cauca. Y posteriormente, en el 2004, por iniciativa de un profesor de la Universidad de Cartagena, se convocó nuevamente a formar lo que en ese momento se llamó Red Macole, la red de investigadores en educación matemática, pero sus esfuerzos no lograron culminarse y aún no hay muchos trabajos de manera colaborativa. Recientemente hemos conocido algunos trabajos interesantes de investigadores sobre la formación, que trabajan sobre la formación de profesores de matemáticas y que aglutinan grupos de diferentes universidades. Creemos que por ahí puede haber un desarrollo interesante. La comunidad de investigadores en educación matemática ha crecido de manera notoria en un trabajo que hicimos más o menos para el 2017 y teníamos una referencia de aproximadamente 100 investigadores, doctores que trabajan en educación matemática. Reconocíamos una repartición en términos de género no tan equitativa, pero tampoco tan desigual. Reconocíamos que habían instituciones que tenían un muy buen número de profesores, la distrital, la de Antioquia, la del Valle, se posicionaban de manera muy importante en términos de la formación de sus profesores y profesores investigadores en el campo de la educación matemática y reconocíamos que los programas de la Universidad del Valle, el SINVESTAP, la de Antioquia, la Universidad Granada, habían aportado un número importante de doctores colombianos que trabajan en educación matemática y veíamos que esos son logros en esa consolidación del campo. También reconocíamos en el surgimiento de redes y de asociaciones algo realmente importante. La Asociación Colombiana de Matemática Educativa definitivamente marcó un hito en este desarrollo de la comunidad. No lo incluí aquí, pero el que la Sociedad Colombiana de Matemáticas tenga un capítulo dedicado a la educación es un asunto bastante, bastante importante. A propósito de eso, creo que la persona que dirige ese capítulo es la representante internacional, o bueno, nacional ante el ICMI. Pero también surgieron redes colombianas en temas específicos de la formación de profesores. La Red Colombiana de Modelación en Educación Matemática, la Red Latinoamericana de Etnomatemática, que hoy en día es la Red Internacional de Etnomatemática, la Red Colombiana de Formadores de Profesores de Matemáticas y la Red Colombiana de Licenciaturas en Matemáticas. Son iniciativas que intentan articularse alrededor de temas específicos a favor de la constitución de comunidad y del desarrollo de esas temáticas desde el punto de vista académico y operativo. Particularmente, quisiera referenciar de manera muy rápida que la Red Colombiana de Formadores de Profesores de Matemáticas y posteriormente la Red Clema desarrollaron y han desarrollado varios eventos en el que se discute de manera nacional la formación de profesores de matemáticas. Pero aún esas discusiones son insuficientes, aún no logran permear de manera importante el sistema de formación y no logran integrar en ese sistema de formación de profesores unos ciertos lineamientos que condicionen la formación de profesores de matemáticas. Bien, finalmente, y con esto creo que terminaría, debo reconocer que en términos de la matemática escolar ha habido a lo largo de estos años una transformación que puede uno advertir como con un punto inicial en la necesidad de una alfabetización matemática, saber matemáticas, a la conformación de un ciudadano matemáticamente competente. Y la pregunta sería si la formación de los profesores, profesional de los profesores de matemáticas realmente se articula de manera congruente con esos avances que responden a necesidades sociales. Sobre ese punto de la congruencia es necesario hacer mayor investigación. Por otra parte, reconoce uno que la sociedad, las comunidades, los colegios, las instituciones han ido cambiando. Y se pregunta uno si estas nuevas condiciones institucionales de la escuela, el lugar que tiene la reflexión del profesor sobre sus diferentes aspectos de lo que hemos llamado recientemente la identidad del profesor, si el trabajo en grupos colaborativos no necesariamente de la misma área, si la investigación, si los estudios, si el lugar de la tecnología, todas estas condiciones actuales de la sociedad son congruentes con la formación profesional de los profesores y creemos nosotros que para responder eso habría una necesidad de hacer investigación sobre esos niveles de congruencia. En últimas, estoy postulando la necesidad sentida de hacer de la formación de profesores de matemáticas ya no sólo un hacer, un quehacer, sino convertirlo en objeto de estudio en el campo de investigación que internacionalmente se conoce como la formación de profesores de matemáticas. Bien, hasta ahí mi presentación y creo que de acuerdo con el orden, entonces sigue la intervención de los colegas que han servido de evaluadores de este trabajo. Muchas gracias, profesor Edgar Alberto. Entonces, seguimos con el orden del día, intervención de los jurados. Vamos a darle el uso de la palabra al profesor Luis Ángel Borges, arena evaluadora externa de la Universidad Distrital. Adelante, profesor. Muy buenos días. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias Edgar por tu exposición. Realmente, pues, tanto el capítulo como tu exposición que complementa muchos aspectos del capítulo que presentaste, pues, a mí particularmente me gustó mucho. Me parece una descripción histórica interesante de muchos de los aspectos que tienen que ver con la formación de profesores y digamos que esa consideración, digamos que esa temática que abordaste y sobre todo este cierre que haces aquí en la presentación me parece muy importante. Yo tengo claro que, pues, digamos que este documento está escrito para una comunidad internacional, para que muchos vean el contexto y entonces sé que hay algunos aspectos particulares, por ejemplo, de la formación de profesores y de los cambios que se dieron históricamente, como mencionaste, pues, no son puestos en consideración en el documento, sobre todo, como te digo, los casos específicos. Hay unas afirmaciones que hiciste hoy y que hiciste también en el documento que me parecen un poquito fuertes, por ejemplo, que no hubo ningún cambio en algunos currículos de formación de profesores y pues habría una excepción que yo pondría en el año 2000 en adelante que fue precisamente la licenciatura en educación básica con eficacia en matemáticas de la universidad distrital, porque allí, de hecho, se consideró que el cambio fue demasiado radical para muchos, entre otras, porque su fundamento eran las matemáticas escolares y no la matemática de manera disciplinar como se establecía o como ocurrieron en otras licenciaturas. Sin embargo, yo creo que para alguien que está afuera, como ocurre con quienes van a leer o leyeron o tuvieron acceso a este documento, es muy importante la descripción que se ha hecho en el texto. A mí particularmente, digamos, alguien de fuera puede ver y reconocer todo un avance o una, digamos, descripción rigurosa de lo ocurrido en Colombia en términos de la formación de profesores. Yo no creo que haya que discutir mucho más que felicitarte por el trabajo no solo tuyo sino de tus compañeros en este proyecto y que la escritura del mismo es pertinente como lo identificas tú en tu exposición y es muy importante porque también permite rastrear un tipo de observación y hacer observaciones tan explícitas como la que yo he hecho de algunas licenciaturas de la que hiciste tú de la Universidad del Valle que dan una dinámica también distinta. Tal vez ahora, por ejemplo, habrían trabajos que se desprenderían para explicar cada uno de los aspectos históricos que tú diste y cómo se ubicaría dentro de esos aspectos que presentaron ustedes en el documento el desarrollo de una universidad en particular o de un grupo de universidades. Realmente a mí me parece un texto muy interesante. Yo no tendría más que decir en términos de tu trabajo escrito. Yo ya había hecho unas observaciones sobre este trabajo. Me parece un trabajo relevante e importante y que, no sé, creo que tengo que decir que para mí es un trabajo riguroso y muy juicioso en términos de la exposición que hace. Ya te digo, hay casos particulares que entiendo que no tienen que hacerse explícitos en un documento como este, pero considero podría darse después una posibilidad de adentrarse en estos aspectos particulares y más aún cuando, digamos, tú y yo hemos discutido aspectos particulares sobre esta formación y sobre la formación de profesores y particularmente ahora como campo de investigación en el cual yo, por ejemplo, me desempeño. Por lo demás, muchísimas gracias por tu exposición nuevamente y gracias por la invitación de la universidad y para mí es un aval para que puedas ascender en tu carrera profesional y me parece muy interesante el trabajo que has presentado. Gracias. Muchas gracias, profesor Luis Ángel. Su concepto es favorable. Le concedemos el uso de la palabra a la profesora Lorena María Rodríguez Rave, evaluadora externa de la Universidad de Antioquia. Profe, Buenos días, muchas gracias y también a la universidad por permitirme estar como colega evaluadora del trabajo del profesor Edgar a quien conozco hace algunos años y que su trabajo me ha traído también muchos beneficios. Concuerdo con lo que el profesor acaba de decir. Es un trabajo que, como lo dije en el concepto, es un trabajo que genera un contexto para quien no conozca el sistema de formación colombiano y que, como lo dije también en mi concepto en la valoración que hice el trabajo, debe ser como una lectura obligada en la formación inicial de los profesores de matemáticas toda vez que ubica muchos elementos no solo normativos e históricos, sino que nos permite entender ciertas concepciones que hay en la formación de profesores de matemáticas en los diferentes programas. Creo que el contexto que nos hace el profesor de donde surge el documento es muy importante sobre todo para mí. Yo aprendo mucho cada vez que hago parte de estas sustentaciones y estos procesos de ascenso o de evaluación de tesis, de doctorado y me alegra mucho poder participar sobre todo porque me genera más preguntas y lo que tengo ahora no solo son buenos comentarios dentro del texto que pude leer, sino también escuchando al profesor Edgar donde amplía un poco más esto porque sabemos que en ciertas publicaciones no se pueden extender mucho con su presentación nos amplían muchos aspectos que están claves relacionados con los procesos de formación de profesores de matemáticas con el campo de investigación que concuerdo con lo que decía el profesor es un campo no solo que ya sea consolidado internacionalmente sino que necesitamos seguir explorando en Colombia que necesitamos seguir haciendo investigaciones cuando te escuchaba profe me hacía como ciertas preguntas no sé si alcanzamos a conversarlas las conversaríamos en otro momento pero a partir de tu presentación y de los últimos cambios normativos que se han dado si quisiera preguntarte las últimas transformaciones que han venido también por decreto como muchas en este país han generado o has visto en tus últimas investigaciones han generado los cambios estructurales que uno esperaría para formar ese tipo de profesor que está requiriendo hoy la sociedad creo que sería como una mirada interesante a partir de todo este recorrido histórico que nos ha hecho pensar si en estas últimas transformaciones que se le han dado a los programas ser porque esos 35 programas de alguna manera tuvieron que hacer esas transformaciones de los últimos decretos han sido significativos en los cambios o simplemente han hecho ciertos arreglos cosméticos que quisiera saber qué piensas alrededor de eso y también cuando te escuchaba recordaba algo muy interesante alrededor de esa relación de la investigación y la formación de profesores porque si bien desde finales de los 80 principios de los 90 fue una premisa de varios investigadores en el campo educativo y pedagógico tener la investigación como base de la formación también de profesores se sigue como muy se entra como muy tardía a esa relación entonces porque hubo tanta demora también en los profesores de formación profesores de matemáticas de esas relaciones de investigación y formación también considero que es importantísimo el trabajo en tanto nos permite instalar ciertas ideas sobre la tradición de la formación que sirve mucho para los profesores de formación inicial sobre todo para los elementos últimos que nombraste aspectos relacionados con la identidad del profesor de matemáticas y de acuerdo con mi valoración también creo que es un trabajo que permite que el profesor atienda en su labor profesional en la universidad para que siga también contribuyendo al campo de la formación de profesores de matemáticas yo voy a dejar aquí también por el tiempo para que podamos conversar con quienes están en la gente muchas gracias profesora londina maría entonces concluimos que su concepto es favorable y concedemos finalmente el uso de la palabra la profesora Claudia Salazar Amaya evaluadora interna de la universidad pedagógica nacional adelante muchísimas gracias bueno en primer lugar quiero felicitar a Edgar por la presentación que acaba de realizar muchísimas gracias porque creo que si bien leímos juiciosamente el documento comparto con Luis Ángel y con la con la profesora que no necesariamente haber leído el documento te habilita esta este panorama amplio que que acaba de presentar Edgar en la sustentación del documento entonces creo que con la profesora Lorena y con Luis Ángel comparto que fue muy grato escucharte porque también nos dio unas posibilidades de interpretación del texto mismo yo creo que nuevas así que muchísimas gracias por una presentación además delicada pulcra creo que hecha con toda la delicadeza y todo el esmero para que como auditorio pudiéramos seguir tu discurso en segundo lugar me gustó mucho de la presentación y por supuesto del documento que se ha resultado de un trabajo colectivo me parece que la importancia que Edgar desde la contextualización del documento hizo este énfasis en que es resultado de un colectivo de profesores colombianos en el marco por supuesto de otros colectivos a nivel internacional que se han ocupado del asunto de la formación de profesores pues es supremamente relevante es muy relevante para entender que este campo yo creo que cada vez más digamos que entra con fuerza a la investigación y a los derroteros a los propósitos a los proyectos de investigación de las comunidades y en particular en Colombia creo que tiene unos grandes desarrollos por toda la comunidad de investigadores en Colombia y por la comunidad de profesores formadores de formadores creo que ha sido un campo que cada vez se nutre y que tiene un desarrollo muy interesante en Colombia así que esta característica de lo colectivo me parece fundamental y me parece que este documento es una muestra de ello muy interesante comparto con Lorena y con Luis Ángel en relación con el texto escrito que es un texto que hace una presentación de la historia de la política educativa en Colombia por referente a las matemáticas escolares y la formación de profesores de matemáticas que además ubica esta historia por supuesto en contexto en un contexto macro y en un contexto un poco más micro local muy digamos que característico de nuestro país pero que nos permite también rastrear en esta historia que es lo que se ha innovado y que es lo que se ha sedimentado me parece que reconocer y tener plena conciencia de esta historia que presenta el documento si bien por supuesto sin entrar en esas particularidades pues porque el público al que estaba dirigido seguramente no las comprendería pero si nos permite unos procesos de identificación me parece que uno leyendo el documento y digamos nosotros que pertenecemos a la comunidad de formadores de profesores de matemáticas y que hemos estado vinculados en estos programas pues nos permite identificarnos nos permite también hacer un recorrido y digamos un poco decantar estos discursos que hoy tenemos entenderlos comprenderlos interpretarlos en su justa medida porque son producto de nuestra historia reconocernos en esa historia nosotros mismos me parece que es un asunto que permite este documento y también me parece que el documento permite reconocer cuál ha sido esa trayectoria de digamos de la comunidad porque en mucha de esta política educativa que presentaste en el documento y que se presenta en esta sustentación pues fuiste identificando los protagonistas de esta política educativa y ahí están colegas nuestros están los profesores de los programas de fortaleza profesores de matemáticas en colombia están los investigadores de los distintos grupos de investigación que mencionabas hacia el final y allí están como todo ese legado que han venido dejando esta comunidad de educadores matemáticos y investigadores en torno a la formación de profesores en colombia entonces ese recorrido por la comunidad y en tu presentación en particular me parece muy importante el reconocimiento de cómo la comunidad ha tenido un papel protagónico en muchos momentos de esta historia que han permitido que la política educativa en torno a la formación de profesores se desarrolle de unos ciertos modos y por supuesto que nuestros programas también tengan ciertas características por eso creo que nos permite procesos de identificación y por último bueno pues creo que tanto en la presentación como en el texto ustedes presentan unas líneas de acción unos desafíos unos cuestionamientos que también sirven para evaluar un poco esta historia esto que hemos alcanzado en los asuntos o en estas líneas de acción en los que hemos podido ir desarrollando caminos y propuestas y respondiendo un poco a estos desafíos pero también en cuáles no hemos logrado todavía impactar lo suficiente pensar lo suficiente podernos imaginar otros modos otras formas que nos que pues que conduzcan a alcanzar este lugar deseado o este estado deseado o o esta construcción deseada en torno a la formación de profesores que de alguna manera uno puede leer entre líneas tanto en tu presentación como en el texto escrito que evaluamos felicitaciones Edgar por no solo por este trabajo sino porque reconozco que este trabajo casi que es una una impronta identidad de Edgar Guacanene quienes te conocemos de cerca y hemos acompañado tu proceso como profesor y como investigador sabemos que este es un campo que te apasiona por el que has trabajado toda la vida que esta no es una acción este documento no es una acción aislada que llevas a cabo en algún momento particular de tu vida sino que es una de las múltiples acciones que has desarrollado a lo largo de tu vida académica y de tu proyecto de vida profesional profesional en torno a la formación de profesores y es allí donde están todos tus esfuerzos profesionales y académicos entonces creo que es un creo que es un sello una marca de la vida misma de Edgar Guacanene y pues bueno tú no hiciste una contextualización personal del trabajo pero yo creo que la contextualización personal de este documento que hoy nos presentaste sería muchísimo más amplia porque casi que sería hacer una autobiografía de Edgar Guacanene mi concepto por supuesto es un concepto favorable para la evaluación del texto y el impacto que este texto pudo tener en la comunidad a nivel nacional e internacional así que muchas felicitaciones Edgar un abrazo muchas gracias profesora Claudia bueno concepto favorable profesores de Alberto tiene el uso de la palabra pues para que se pueda referir a las apreciaciones que acaban de hacer los evaluadores gracias Miguel bueno nuevamente gracias a a Luis Ángel a Lorena María y a Claudia por sus comentarios quiero quiero hacer una referencia específica a cada uno de los de los comentarios o mejor al conjunto de comentarios que cada uno expresó yo considero que el documento tiene una apuesta digámoslo básica y relativamente general desde una perspectiva histórica y que en ese sentido en efecto no no da cuenta y razón de muchos detalles que podrían en una mirada mucho más singular mucho más profunda a algunos hitos del desarrollo de la formación de profesores de matemáticas en Colombia identificarse y ponerse en un lugar destacado yo creo que y debo decirlo hoy porque además no es la primera vez que lo digo públicamente pero que en este escenario puede tener un eco importante que reconozco hoy en día que el único programa que en el momento coyuntural generado por el decreto 272 del 98 hizo una propuesta revolucionaria fue la licenciatura en educación básica con énfasis en matemáticas de la universidad distrital y que en cuanto innovación de manera natural sufrió diferentes embates diferentes ataques desde muy diferentes planos recuerdo por ejemplo en un evento de historia de educación matemática en el que participábamos Luis Ángel y yo una vez se presentó el lugar que ellos le asignaban a la historia de las matemáticas en su programa una pregunta al auditorio que de manera agresiva les decía y dónde están las matemáticas hoy puedo entender que las personas que le hacían esa pregunta a Luis Ángel reconocían que las matemáticas son las teorías matemáticas es decir los resultados supremamente elaborados de la actividad matemática y que no reconocían las matemáticas como un hacer es decir que no reconocían que la actividad matemática era parte consustancial de las matemáticas esta mirada a la actividad matemática a las matemáticas escolares como orientadores del currículo de la formación de profesores de matemáticas que en su momento abrió camino a través del programa de la universidad distrital hoy en día creo que se hace no solo necesaria sino que tiene un horizonte de desarrollo importante quiero creer no solo desde lo desde mi sentir sino un poco desde mi racionalidad y reconocimiento de lo que ha sido la historia que es el camino que debe transitar la gran mayoría de los programas de formación de profesores de matemáticas tanto en pregrado como en posgrado como en formación avanzada lo que es un camino alentador que le puede traer como consecuencia a la sociedad colombiana un mejoramiento sustancial de su formación matemática mediada por una formación distinta de profesores de matemáticas quiero señalar por otra parte que las transformaciones de orden legal de orden normativo han sido acogidas por los programas de formación de profesores sin embargo conociendo un poco el panorama nacional habiendo hablado con los colegas de otras universidades haciendo parte de la red clema la red de licenciaturas en matemáticas del país estando muy muy de cerca escuchando lo que significa para cada uno de nuestros colegas formadores de profesores el asumir cada uno de estos de estas olas normativas que van cambiando de gobierno a gobierno de ministro a ministro etcétera teniendo en cuenta eso he reconocido que somos bastante resilientes como comunidad que nos adaptamos fácilmente al cambio que logramos presentar nuestros programas al menos en los textos que acompañan estos procesos de renovación de registro de acreditación de alta calidad y demás para convencer al otro al par de que si estamos atendiendo la normatividad pero también y de manera autocrítica como parte de la comunidad creo que eso no logra efectuarnos cambios sustanciales en la formación de profesores por ejemplo y solo para poner un ejemplo no voy a dar el nombre de la universidad por supuesto pero unos colegas de una universidad me confesaban por decirlo de alguna manera que en adopción de esta reglamentación que puso de relevancia y que puso quizá en el lugar que le corresponde a la práctica como ambiente de aprendizaje teórico y práctico para la formación de profesores y que aumentó el número de créditos de práctica lo que hicieron fue mezclar esos créditos de práctica donde pudieron y tomaron decisiones que incluso en los cursos de matemática había práctica porque le pedían al estudiante que en su explicación del ejercicio que había hecho de la demostración que había intentado copiar etcétera o elaborar hiciera un ejercicio de comunicación de las matemáticas y que eso era práctica de docencia de las matemáticas y que con argumentos tan débiles como esos lograron satisfacer la norma y lograron presentar que su programa de tantos créditos tenía 50 o 40 créditos de práctica eso no son no son las situaciones que permiten un cambio sustancial y considerable en los programas de formación de profesores de matemáticas infortunadamente hemos ido aprendiendo a satisfacer la norma en el papel pero no en la actividad de formación de profesores de manera profunda al menos esa es la visión que yo tengo de lo que ha ido sucediendo en estos diferentes años a propósito de eso yo he considerado que los evaluadores en estos procesos de renovación de registro calificado lo que llamamos los pares deberían ser más bien impares deberían ser personas que le ofrezcan la posibilidad a la institución y a los formadores de profesores de mirar críticamente sus propuestas que le hagan contrapeso a todo lo bonito que se presenta en los documentos de renovación de registro calificado de registro calificado y los de acreditación de alta calidad que efectivamente haya ese sistema de pesos y contrapesos pero para el caso del control de los programas de formación si no es así no se va a lograr realmente mejorar la calidad de los programas y no se va a lograr interpretar de fondo estas propuestas de cambio que aparecen en ciertos momentos de esta historia de la formación de profesores de matemáticas por otra parte quiero reconocer y señalar algo que no dije de manera explícita en la presentación y es que el aumento de la comunidad de investigadores en educación matemática tiene un elemento que es sustancial y es que muchos de los investigadores en educación matemática han asumido la formación de profesores de matemáticas no solo como un hacer sino como un objeto de investigación y cuando recientemente conocí que la universidad los había elegido a ustedes tres como evaluadores del trabajo no pude menos que apreciar y valorar positivamente la elección porque ustedes tres son de las personas que han desarrollado su formación doctoral en educación matemática pero que se dedican a investigar sobre la formación de profesores de matemáticas asunto que para mí es un hecho considerable que no no lo incluimos en el documento por el momento en que se en que se presentó y se escribió y que infortunadamente hoy tampoco incluí en la presentación bien finalmente quisiera señalar que también en la presentación a pesar de que presenté incluso una fotografía en la que estamos los cuatro autores del texto no fue suficientemente explícito que el trabajo había desarrollado había sido desarrollado por un colectivo no presenté mis agradecimientos a Johnny a Gilberto y a Diego por el trabajo que hicimos en su momento para preparar este documento para preparar una síntesis que fuera publicada como artículo o para desarrollar la adaptación que había que hacer y la revisión que se hizo del documento en inglés pero a propósito de expresarle mi agradecimiento a ellos tres si quisiera señalar que fue una experiencia muy interesante la elaboración del documento con ellos porque pudimos identificar tanto puntos de coincidencia como puntos de diferencia pude también y como como lo dice Claudia Claudia lo señala al momento de leer el documento yo lo señalo al momento de escribirlo que pude reconocerme y pude reconocer mis posturas frente a la formación de profesores de matemáticas y hoy en día lo digo con más tranquilidad puedo puedo reconocer que mis posturas son bastante extremas pero que si bien con los otros logro mediar un poco estas posturas logro equilibrar un poco estas posturas definitivamente mis experiencias profesionales esas experiencias profundas que me han transformado me llevan a adoptar estas posturas posturas que que a veces no se escuchan muy bien que a veces no se nombran o no se elaboran de manera correcta pero que me llevan a afirmar que la mayoría de los programas de formación de profesores de matemáticas en Colombia hoy en día tanto de pregrado como de posgrado se quedaron anquilosados están detenidos en el tiempo y no son no están respondiendo de manera suficiente a la formación de profesores y a las necesidades que la formación de profesores implica y que necesitamos sacudirnos retomando elementos de la tradición pero sacudirnos para hacer una propuesta nueva al país una propuesta más adecuada al país que obedezca a las necesidades y a las condiciones particulares de la formación de profesores en el siglo XXI para ciudadanos del siglo XXI creo que ese tipo de afirmaciones son las que ilustran esta perspectiva extrema en la cual me ubico y en la cual me reconozco y me reconocí a través del trabajo con mis colegas finalmente quiero señalar que este trabajo en cierto sentido se constituye como en un punto de inicio pero también como en un punto de lanza que en el que ubico acciones que estamos desarrollando hoy en día en la Universidad Pedagógica Nacional específicamente en el Departamento de Matemáticas quiero señalar que estamos empeñados un grupo de profesores en explicitar propuestas nuevas de formación de profesores en pregrado en posgrado y en formación continua quiero señalar que tengo una esperanza tengo la esperanza de que estos proyectos que estamos adelantando de presentar una nueva licenciatura de desarrollar una nueva maestría en docencia de la matemática como la que hemos presentado recientemente al Ministerio son maneras de responder a este panorama y a los retos que se plantean en este panorama y en los cuales digamos reconozco una una empresa académica personal y colectiva en la que estamos dedicando buena parte de nuestro tiempo y de nuestro conocimiento y de nuestros afectos para promover una mejor formación de profesores de matemática en el país auspiciada y generada desde la Universidad Pedagógica Nacional con conocimiento de lo que ha sido nuestra experiencia institucional y de lo que son las diferentes tendencias que se están dando en el campo de la formación de profesores de matemáticas entendida o entendido como un campo de investigación y no solo como un campo de acción agradezco a Luis Ángel a Lourna María y a Claudia sus comentarios y bueno nuevamente a todos los que nos están acompañando en esta jornada muchas gracias profesores de Aralberto pregunto a los tres evaluadores si tienen alguna otra apreciación observación o palabras para profesores de Aralberto pues para ir cerrando nuestro evento profesor Luis Ángel bueno en realidad agradecer a Edgar que haya comentado esta situación que vivimos los dos estando en ese evento que tenía que ver con historia pero terminó siendo una discusión sobre currículo y bueno las características del mismo y nuevamente reitero mi evaluación y me parece que es un buen test permitirá a muchos profundizar un poco sobre la educación y el desarrollo de formación de profesores en Colombia y nuevamente por tus palabras muchas gracias Edgar y te felicito profesora Lorena María finalmente pues felicitar al profesor por el documento que presento y por este tiempo y por permitirme pues también leerlo participar de este espacio definitivamente como lo dije ahorita y lo reitero es un texto que si bien no tiene todos los detalles que hoy pudimos ver en esta presentación es importantísimo para los procesos de formación inicial y continuo de los profesores de matemáticas y felicitaciones profesor Edgar por su presentación y por este espacio profesora Claudia Edgar felicitaciones y espero que también esta presentación y las preguntas que te vienes formulando hace tanto tiempo nos ayuden en el camino que empezamos a construir también un colectivo en torno al énfasis de educación matemática en el doctorado en la Universidad Pedagógica Nacional así que creo que también es una una ocasión para dar apertura a ese nuevo proyecto que tenemos como universidad y en el que por supuesto me siento muy contenta de caminar a tu lado así que felicitaciones gracias profe bueno darle antes de pasar al cuarto punto que es el cierre y el intercambio con la comunidad académica pues darle las gracias a los evaluadores externos a la evaluadora interna por sus intervenciones por sus conceptos que nos brindaron la mañana de hoy podemos concluir que son favorables para continuar con el ascenso de categoría profesores Garalberto Guacaneme Suárez informarle a los tres evaluadores que les va a llegar en unos minutos a su correo el acta donde se recoge lo que sucedió en la mañana de hoy para que por favor la firmen y nos la regresen en el formato pdf para continuar desde la secretaría general con el ascenso ante el consejo académico profesor Guacaneme pues desde la secretaría general y la universidad pedagógica lo felicitamos y como siempre lo reiteramos y lo decimos en estos espacios la cualificación de nuestros maestros es muy importante para continuar con el desarrollo y misión de la universidad pedagógica nacional entonces profe no sé si que tenga unas palabras y le digo a las personas que nos están acompañando no sé si quieran brindarle una palabra al profesor Guacaneme levantan la mano en la aplicación y rápidamente pues yo les voy dando el uso de la palabra entonces profe adelante gracias Miguel yo creo que como seres sociales estamos llamados a participar de los hábitos de las comunidades las formas de proceder de las comunidades creo que participar de estos rituales de ascenso de presentación de que hace la universidad de sus profesores a la comunidad de los trabajos de los profesores es un elemento importante en el desarrollo tanto personal profesional pero también en los procesos de desarrollo institucional bajo esta comprensión digamos que me dispuse a hacer los trámites necesarios al interior de la universidad para solicitar el ascenso en la categoría como profesor universitario creo que si bien se puede ver como un logro personal el ascenso a la categoría en el momento en que se formalice también debe verse como un avance de institucional creo que tiene que esto tiene que hacer parte de esa historia institucional tanto del departamento de matemáticas unidad académica a la que estoy adscrito como de sus programas como de la universidad considero que esto de la categoría de los profesores ha sido un asunto que ha sido un poco desatendido por los profesores mismos aquí nuevamente un mea culpa e invito a mis colegas a que tengan en consideración esto como parte de esa forma de actuar de la comunidad académica y en particular de la comunidad de profesores universitarios llamaría a mis colegas del departamento de matemáticas que han desatendido esta convocatoria a promover sus trabajos y tener como reconocimiento los ascensos en las categorías a que lo consideren dentro de sus prioridades y a que eleven en consecuencia el reconocimiento que la sociedad hace de las características de los profesores universitarios esas serían mis palabras a propósito de la solicitud muchas gracias profe bueno no veo manitas levantadas de los asistentes vamos a dar un minuto si quieren escribirlas en el chat yo las voy leyendo el profesor garalberto guacaneme agradecerle también agradecerle a los tres evaluadores por la asistencia en el día de hoy de este acto protocolario y pues profe sin más yo creo que vamos cerrando no tenemos ninguna manito en la aplicación no sé si los evaluadores tengan algo más y si no finalmente para concluir la mañana de hoy este acto protocolario de ascenso de categoría leo acá profe le voy a leer lo que nos dice nuestra compañera Diana Costa Fanador mil gracias profesor contar con el material académico sobre el sistema de educación en Colombia es valioso para pensar una educación que atienda necesidades y problemas de la realidad gracias gracias a Diana bueno profe profe y asistentes bueno no no hay ninguna manito arriba profesor Guacán M pues damos por finalizada el acto de protocolario para su ascenso y muchas gracias a todos por su asistencia y hasta una nueva oportunidad muchas gracias Miguel y muchas gracias a todos los asistentes un abrazo gracias Miguel que tengas buena tarde muchas gracias por tu compañía muchas gracias hasta luego chao Lorena que estés muy bien Claudita que estés muy bien gracias chao un abrazo que estén bien un abrazo para los dos que estén muy bien gracias muchas gracias gracias